Pero es muy probable que ya tengamos aparte otros detenidos, otros cinco detenidos que participaron en otra zona del estado. ¿Se habló de que hay menores y de estos detenidos? Se hablaba de algunos menores, sí, sí los hay, pero la fiscalía en su momento ya va a contestar. ¿Cuántos menores hay? En su momento la fiscalía les va a determinar esto. ¿Se acercarían de terrorismo? A ver, aquí saben que el tipo penal de terrorismo existe, que lo hemos aplicado y lo vamos a seguir aplicando. Que cause temor, terror a la población a través de incendios y el tipo penal aplique y será eso. ¿Los detenidos son de aquí de Guanajuato, son de Jalisco? No, algunos.